Hola amigos, yo soy Seos, estamos aquí con un nuevo video para mi canal, estamos aquí en Call of Duty Mobile y como pueden ver gente estamos en el nuevo mapa de High Rise en el modo juego de alma por equipo gente que está bastante bastante chulo y como pueden ver en el título me encanta este mapa, lo han remasterizado igualito que en modo Warfare 2, ya le había dicho que está en modo Warfare 2, juego de este mapa del 2009 o sea me encanta, en la play 3 le eché unas horas increíbles en modo Warfare 2, 102 días en hora de jugada y ustedes pueden saber gente lo que jugué, como pueden ver aquí me hago una racha bastante bastante chula aquí, mato muchísimo seguido gente, es una partida bastante frenética, no paro de matar, cambiando de alma que es más importante, mato uno, cambio de alma, mato otro y etc, etc, un tiro muy épico también con el francotirador para cambiar, o sea para cambiar para el otro francotirador y gente nada, es una partida bastante chula, el mapa no hay mucho que decir gente lo pueden ver por ustedes mismos si no lo han probado, pruebenlo para que se dicen igual que yo y gente le va a encantar gente, el que jugó muy Warfare 2 sabe que este mapa es una joya y el que nunca lo jugó también sabe que es bueno porque gente este mapa está bastante frenético, lo jugué en igualados en ranked y es un mapa que te da gusto jugarlo porque es pequeño, tiene buenos spots como pueden ver aquí este spot para el que no lo sabía lo utilice, tú metes la mira aquí por este hoyo y puedes matar a lo que van saliendo de ese respawn gente, en dominio es muy bueno eso y también en buscar y destruir ayuda bastante, así que nada gente siempre dando algunos consejitos que puedan y voy a hacer una serie para mejorar en Call of Duty y de las mejores almas, comparación de alma y todo eso, así que nada esperenlo, gente los quiero, like y suscríbanse, adiós. Gracias por ver el video También sube Call of Duty, vayan a su canal, denle apoyo y díganle que van de mi parte.